El Perro de la Calle El Perro de la Calle No tiene paz con nadie Su corazón merece un mundo sin amor El Perro de la Calle El Perro de la Calle No tiene paz con nadie Si mi corazón merece un mundo sin dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto destino creer? ¿Cuánto lópez en el camino? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto destino creer? ¿Cuánto lópez en el camino? ¿Cuánto lópez en el camino? ¿Cuánto Castle? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video